Durante el Domingo de Ramos y el inicio de esta Semana Santa, las llamadas a la línea de emergencia se dispararon. Cerca de 4.000 llamadas fueron atendidas el pasado fin de semana en la ciudad. Hicimos unas labores de atención a las llamadas que nos hacen a la línea 123. Fueron 4.500 llamadas que recibimos durante el fin de semana, 600 fueron por casos positivos, por problemas que fueron controlados por la policía. Y nos arrojaron 10 personas capturadas, 8 en flagrancia y 2 por requerimiento judicial. Y también atendimos requerimientos de 3 personas que se encontraban portando armas de fuego sin tener algún tipo de permiso para ello. Los operativos de seguridad se han intensificado en todos los sectores de la ciudad y zona insular, incluyendo Barú. Y se anunció, se mantendrán hasta después de la Semana Mayor.